¡Aplausos! ¡Aplausos! La amistad con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesor y voluntad. Cuando parece más cerca, es cuando te aleja más, yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos, de soledad nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando curtidos, de soledad, y en nosotros, nuestros muertos pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar, y una hermana, muy hermosa, que se llama libertad. ¡Aplausos!